La Unión Europea hizo pública su solidaridad con Nigeria ante los recientes ataques considerados terroristas por parte de la agrupación yihadista liderada por Boko Haram, que dejó como saldo 70 soldados muertos el lunes 23 de marzo. Tuve una llamada con Geoffrey Onyama para expresar la solidaridad de la Unión Europea luego del ataque terrorista en Nigeria. También discutimos sobre el coronavirus. Estamos de acuerdo en elevar las formas de compañerismo entre ambas naciones en los meses siguientes, publicó Joseph Borrell desde su cuenta oficial de Twitter. Al rechazo de la Unión Europea se suman las declaraciones hechas por Muzafaki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, quien lamentó el ataque terrorista en Nigeria, pero también el que ocurrió simultáneamente en Chad, por las mismas fuerzas beligerantes. El presidente llama urgentemente a la solidaridad continental e internacional con los países afectados de la región que están encabezando la lucha contra el terrorismo, estipula el comunicado oficial de la Unión Africana. El lunes 23 de marzo, el ejército nigeriano fue víctima de una emboscada, que habría sido organizada por el Estado Islámico de África Occidental en Borno, según trascendió en diversos medios locales. Esto luego de haber superado sin bajas una primera emboscada en la zona del Bosque de Alagarno entre el sábado y el domingo pasado. En Chad, el ataque perpetrado por el mismo grupo liderado por Boko Haram, dejó como saldo 92 soldados muertos de los que se siguen recuperando los cuerpos y varias decenas de heridos.